Amigos de Deportes VIP, bienvenidos a su canal. En el día de hoy traeremos uno de los temas más polémicos que existen en el baloncesto de la NBA. ¿Cuál es el mejor jugador de la historia? No diré cuál es el mejor jugador de la historia porque es algo muy subjetivo. El mejor puede ser el que más le guste, que es lo que en mi caso yo hago cuando me preguntan. Yo digo el mejor para ti es el que más te gusta, el que mejor estilo tenga para ti. Ese puede ser el mejor. Sin embargo, hay unas polémicas que siempre han estado en la palestra, que es cuál es el mejor jugador de LeBron James o Michael Jordan. Cada quien tiene sus temas, sus planteamientos. Muchas personas por querer alabar a Michael Jordan, pues tratan de desmeritar el trabajo de LeBron James en la NBA. Sin embargo, hubo alguien que se enfrentó a LeBron James como manager y lo defendió porque sabe la calidad de jugador que es, sabe lo grande que es, lo importante que ha sido para la NBA también. Este fue Glenn Doe Rivers, quien habló sobre el tema de LeBron James y a esos fanáticos que son haters que no se la dan en el buen dominicano. Vamos a ver qué fue lo que dijo Glenn Doe Rivers de LeBron James. Michael Jordan tardó siete años en ganar un título de la NBA porque no confiaba. No confiaba en el sistema, quería dominar él solo. No entendía la importancia de utilizar a sus compañeros. Pero en ese momento, nadie criticaba a Michael. La diferencia entre Michael Jordan y LeBron James es que cuando Michael llegó a la NBA, sorprendió a todos con lo bueno que era. Cuando LeBron llegó, ya esperaban que fuera bueno. Ya tenía esa expectativa. De cierta manera, a Michael le permitimos que creciera y se hiciera un grande. A LeBron no le permitimos eso. LeBron es mejor de lo que todos pensábamos. Tendrías que leer las noticias sobre LeBron antes de que llegara a la NBA. Es increíble que haya superado esas expectativas. Casi nunca se lesiona. Siempre aparece. Fue el protagonista de algunos de los partidos más close de la historia. Esas fueron las palabras de Doug Rivers sobre LeBron James y Michael Jordan. Para tú alabar a uno, no tienes que desmeditar al otro. Cada quien tiene sus méritos. LeBron James tiene los suyos. Michael Jordan tiene los otros. Cada vez que a mí me preguntan de eso, de esa polémica sobre cuál es el mejor jugador en la historia. Bueno, pues yo siempre he dicho que el jugador más grande que ha tenido la NBA por lo que consiguió y la forma de cómo lo consiguió es Michael Jordan. Sin embargo, siempre he dicho que el mejor atleta que ha pisado un tabloncillo de la NBA y del baloncesto en general se llama LeBron James. Por las condiciones que tiene y lo que puede hacer. Para mí es un hombre que puede defender a un point guard como un chewing guard, como un alero, como un power forward y como a un centro. Y lo ha demostrado. Ha defendido a Ryan Rondo cuando se enfrentó con el equipo de Boston Celtics en las finales de conferencia. Ha defendido a Dwight Howard, que es centro, en las finales de conferencia cuando se enfrentó a Orlando Magic. También puede defender a un chewing guard como lo fue Kobe Bryant. O sea, el tipo a la defensiva lo puede hacer todo. A la ofensiva ni se diga. Puede ser uno de los jugadores más difíciles de defender de todos los tiempos. No estoy diciendo que es el más difícil. Ya he dicho, uno de los más difíciles en defender por lo que puede hacer un jugador que en su carrera ha aprendido a tirar de tres. Ha aprendido a meter el tiro del perímetro. Puede tirar de campo, puede don't kill, puede penetrar, puede pasar, puede rebotar, puede robar. O sea, que prácticamente lo puede hacer todo a un máximo nivel. Cuando digo máximo nivel, es alguien que tal vez no te va a dar el 100% de todo. Sin embargo, te va a dar un 90, un 85% de todo. Contrario a lo Michael Jordan que a la ofensiva. Cuando digo a la ofensiva, a los canastos, podía darle el 100%. Sin embargo, a la hora de pasar el balón no te iba a dar un 100%. Ni siquiera un 90, ni un 80, ni un 70%. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Para mí, es lo que yo siempre he dicho. LeBron James, mejor atleta que ha visto un tabloncillo. Michael Jordan, el más grande. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Ángel Aquino y esto es Deportes VIP.